Que el gobernante se enoje con el periodismo que revela actos de corrupción y no con quienes los cometen se llama complicidad. Soy Fernando Belauzara. Gracias a los reportajes de Arely Quintero, ya sabíamos que Leon Barlett forma parte del entramado de prestanombres de 23 casas y 12 empresas que no fueron declaradas por su padre, personaje de turbio pasado y actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora también sabemos, por la investigación de Carlos Lorette en el Washington Post, que se ha beneficiado con 7 contratos del gobierno federal por 162 millones de pesos otorgados a su empresa Ciber Robotics. De ellos, solo uno por 8 millones lo obtuvo con licitación pública. Los otros 6 se asignaron mediante adjudicación directa y representan el 95% de los montos acordados. Es conocido por el reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que vendió los ventiladores más caros al IMSS aprovechándose de la emergencia sanitaria. Ciber Robotics recibió 1.550.000 pesos por unidad, mientras el mismo instituto compró a otro proveedor, el ventilador 896.000 y la cancillería acaba de adquirir unos por debajo de 600.000, la tercera parte de lo que pagaron por los del hijo de Manuel Barlett. En lugar de reprobar a quien lucró con la desgracia para enriquecerse, el presidente arremetió con calumnias contra los medios que dieron cuenta del abuso, buscando amedrentar a la prensa libre y favoreciendo la impunidad. Suena broma que Irma Eréndira Sandoval lo vaya a investigar después de la avergonzosa exoneración que hizo de la riqueza oculta del papá, cuyo origen se negó a indagar. La corrupción no se acabará por decreto, hay que mejorar prácticas y mecanismos de rendición de cuentas. Es inadmisible que el 78% de los contratos del presente gobierno se otorguen sin licitación. Pero a López Obrador no le indigna que se robe, sino que se sepa. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.